Tequila 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 Me alas Como hay cuentas Son mentiras De perdón Entra si quieres Aquí hay de todo más Comuna condición Que no te guardo De nada más Por la misma razón Con un poco de tengo Amor Y si encontras bien De que pasada De que no te guardo 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 Que no te guardo De que no te guarda ¡Mucho! 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 Tequila Tequila